Vox ha anunciado durante su intervención en el Pleno para la aprobación definitiva de los presupuestos de la ciudad las bases de sus enmiendas al documento, que consisten principalmente en la eliminación de partidas a determinados colectivos. Gastos de funcionamiento en centro de realojo temporal, menas. Contratos extraordinarios de menores, un millón y medio, menas. Estancia de menores en centro de la península, 200.000 euros, menas. Actividades para la promoción, igualdad y prevención, violencia de género, corriente ideológica, 70.000 euros. Actividades con vivencia, menores y mujer, hombres no, chicos que han padecido otro tipo de violencia por su madre, esos no, 12.500 euros. Enmiendas que ha presentado el portavoz de la formación en un bronco debate, en el que le ha recordado la consejera de Economía y Hacienda que sus enmiendas solo modifican un 6% del presupuesto y se dirigen siempre a los mismos grupos. Pero en su enmienda se va contra las mujeres, contra los musulmanes, contra los medios de comunicación, otra vez, siempre lo mismo, y contra la libertad sexual. Ustedes presentan una enmienda a la totalidad que no tiene mucho sentido, porque, fíjese, de 389 millones de euros, ustedes solo modifican 10. Además, la consejera ha pedido a Carlos Verdejo que no utilice a la comunidad hindú para sus intereses. Le voy a decir una cosa, como mujer, morenita, libre, ceutí, española y del Partido Popular, yo vengo a este pleno como me da la gana, hoy y siempre, a ver si le queda claro. Y no utilice, se lo vuelvo a decir, no utilice a la comunidad hindú para blanquear sus políticas y sus discursos racistas. También ha criticado el portavoz los informes realizados por los funcionarios de la ciudad, a lo que la consejera ha contestado pidiendo respeto a los trabajadores de la casa y poniendo en valor su formación. Son funcionarios muy cualificados y que, además, se dejan la piel, porque este documento de presupuestos y, luego, a lo largo del año, todo el trabajo que se hace desde la intervención, la tesorería, la contratación, los servicios tributarios, las cuentas públicas de esta ciudad sean solventes. Por último, Chandiramani, abogado por la libertad, para terminar su réplica al partido de Juan Sergio Redondo. Yo apelo a la libertad, libertad, que cada ciudadano haga lo que quiera, y no lo que usted pretende, y es que todos seamos borreguitos de Vox, porque usted, usted, lo que pretende...